Estamos en Comunicación, es una grata compañera que vamos a tener en este segmento del programa. Hablamos de Marcelo Ruggier, historiador económico, investigador del CONICET, quien ha publicado numerosos libros. Recientemente charlamos con él sobre la biografía que realizó sobre Aldo Ferrer, nada menos. En este caso vamos a hablar un poco de la historia económica nacional y es importante, para abordar este tema, primero el marco de análisis que propone cada autor, en este caso Marcelo. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Decía lo del marco de análisis, Marcelo, para empezar a comprender la economía política, la economía que es política, desde el lugar que ocupamos, Argentina, Latinoamérica, porque por ahí uno toma un marco teórico o un autor que viene, qué sé yo, de Uzbekistán, vamos a un extremo, o desde Inglaterra, que lo podés tomar, que uno puede tomar diferentes marcos teóricos, pero lo importante también es tener en cuenta dónde estamos parados y qué necesitamos. Sí, absolutamente. Bueno, en mi caso particular, el marco teórico en principio está dado, en términos más generales, por la disciplina o por la subdisciplina, en este caso desde la historia económica. Y en particular, bueno, yo soy historiador, entonces el marco conceptual y teórico, las herramientas con las que uno trabaja para abordar determinados procesos históricos tienen que ver con las herramientas propias de la disciplina de la historia, que suponen en principio, bueno, reponer los contextos específicos con la mayor cantidad de variables posibles, reponer a los actores sociales en determinados contextos, no desde la perspectiva de hoy, no desde la imagen de hoy o la reconstrucción propia, digamos, desde el presente o con la búsqueda del presente, sino tratar de entender las circunstancias en las cuales tuvieron determinadas decisiones o determinados procesos. En particular, cuando se mira la política económica o las decisiones en términos económicos, etcétera, ¿no? Entonces, por allí, desde ese punto de vista, uno cuenta con estas herramientas vinculadas al tratamiento de las fuentes, de un amplio uso de fuentes, muy variado, que son los usos propios del trabajo más bien de este tipo histórico, ¿no? Para lograr una interpretación y una explicación de esos procesos. Y luego, obviamente, está el marco propio de la disciplina de la economía. Yo siempre creo que cuando uno trata de analizar una sociedad actual del presente, bueno, se nutre de distintas disciplinas, ¿no? Científicas, de las ciencias sociales en particular. Y entonces, mira, la economía puede tomar elementos a la sociología, de la democracia, la teoría, etcétera, ¿no? Y en esta búsqueda, tratar de comprender la sociedad del presente, uno también utiliza la historia, ¿no? Porque la sociedad del presente deriva de la sociedad obviamente del pasado, ¿no? En términos evolutivos, digamos, no necesariamente en términos evolutivos, pero uno puede pensar que la sociedad actual es una continuación de una serie de procesos previos, de sociedades previas, ¿no? Bueno, pero de hecho, Marcelo, de hecho lo es. Así es, así es, digo, claro, la historia no tiene leyes, ¿no? Pero lo único que puede decir la historia es que las sociedades cambian, que se transforman, de una forma u otra, etcétera. Entonces, la sociedad actual reviene de las transformaciones de las sociedades del pasado. Ahora, para analizar la sociedad actual, a esto IVA, uno siempre mira una serie de elementos y utiliza un montón de disciplinas o disciplinas variables para poder llegar a una comprensión más acabada. Y lo mismo hay que hacer cuando uno va a una sociedad del pasado. Ahora, en el caso particular mío, el recorte es la economía, porque es muy difícil incorporar todas las variables, porque tendríamos que utilizar el análisis de la economía, de la ciencia política, de la sociología, de la democracia, de la geografía, para entender eso del pasado. Pero hay un recorte, en este caso, que está vinculado a la historia económica, a la historia de las políticas económicas, etcétera. Y bueno, se toman algunos elementos para poder incorporarlos en esta explicación de los procesos, ¿no? Ahora, en esto... Después vos decías, perdóname, después vos decías, bueno, alguna perspectiva teórica de algún actor, etcétera, o más propia. Ahí ya hay como enfoques, ¿no? Uno podría decir, por ejemplo, el enfoque del estructuralismo, o la corriente estructuralista latinoamericana, que tiene una fuerte componente histórica, de análisis histórico, digo, uno para pensar en los trabajos de Premish y todos los trabajos de la Cepal, que intentan explicar, digamos, a estas economías dentro de un contexto más general, regional, y dentro de un contexto internacional. Entonces, esa variable o esa perspectiva, que también la tenía Ferrer, nosotros cuando hablábamos sobre Ferrer, eso estaba muy presente, de analizar la economía local, sin perder de vista sus relaciones con lo que está sucediendo en la economía internacional. Estas son cosas que uno ya tiene incorporadas como necesarios para pensar en los problemas que quiere abordar este específico. Después están muy en definitiva, muy vinculados a el tipo de estudio específico. Digo, si yo voy a estudiar una empresa, bueno, hay como una serie de herramientas propias vinculadas a la historia de empresas específicas para adaptar a ese tema, o analizar la política institucional, la política económica, las redes, depende mucho del foco que uno haga de lo que pretenda finalmente interpretar y explicar como decía anteriormente. Claro, claro. Tomando esto que mencionabas anteriormente, Marcelo, respecto al marco teórico, uno no elige las herencias, las tiene que tomar, para bien o para mal, ¿no? Y me gusta este concepto que repite muchas veces Carlos Leiva, que es la idea de patria como heredad, ¿no? Como herencia, ¿no? Tenemos una cierta cultura, una cierta propensión a disgustarnos con la herencia, en vez de tratar de comprenderla, analizarla. Por ahí nos gusta una etapa histórica, no nos gusta la otra. Y surge así el pensamiento, si se quiere, teñido de lo ideológico, que no está mal, porque la ideología siempre está, o de lo faccioso, ¿no? Por sector. Entonces, uno deja de tomar la herencia porque esta etapa no me representa, o no representa a mi sector político, y entonces se pierde la idea de la continuidad histórica, ¿no? Que vos mencionabas. Y eso es lo que yo trataba de explicar en términos de la mirada del presente, que muchas veces tiñen el análisis de los procesos históricos, porque uno, bueno, el sector político juega, digamos, se nutre, se empapa de las discusiones, y todo. Obviamente, el trabajo del historiador, los observadores, son observadores desde su tiempo. Por eso es que la historia nunca está escrita de una vez y para siempre, y o se sigue reescribiendo constantemente sobre los mismos procesos históricos sobre el pasado, porque, bueno, las preguntas que surgen del presente son, en todo caso, diferentes. Ahora, las alternativas por las cuales uno llega a determinados temas, a determinados problemas, surgen muchas veces desde el presente. Pero, bueno, la idea, precisamente, la que es más científico, es obturar esas posiciones ideológicas que no permiten ver, digamos, con claridad o entender los procesos en su real contexto, como decía, entre tratar de responder las situaciones, las alternativas, las posibilidades, los factores, etcétera, y no explicarlo desde las necesidades ideológicas, políticas del presente. A veces es muy difícil separar, porque siempre hay cuotas de objetividad que están puestas en los estudios históricos, en cualquier tipo de estudio, eso es inevitable, pero, digamos, tratar de separar toda esta bruma que está vinculada a la política, que está vinculada a la ideología, para tratar de llegar con profundidad a esos procesos, ¿no? E interpretarlo en sus circunstancias, ¿no? A veces yo utilizo, por ahí, digamos, alguna discusión con algunos, sobre todo con economistas que hacen historia económica, ¿no? Que intentan interpelar, digamos, el pasado desde las alternativas y las preguntas del presente, ¿no? Es algo bastante común y a veces, bueno, no, ¿por qué durante, por ejemplo, la época de Perón se dedicó al mercado interno y no se alentó las exportaciones industriales, ¿no? Como si fuera una decisión libre de política económica, a ver, ¿qué vamos a hacer? Hoy me levanté y digo, vamos a hacer tal cosa o vamos a hacer tal otra, cuando quizás, una serie de desarrollos teóricos, habilitaban la posibilidad de que se alentaran las exportaciones y con una alternativa, obviamente, como vos sabés, en los países del sudeste asiático en las décadas siguientes. Pero digo, pues quizás no estaba la estructura, ¿no? Quizás no, seguro, no estaba la estructura social, ¿no? La estructura política, la estructura productiva, las redes de relaciones internacionales para ya esas alternativas y la alternativa que se pidió fue una alternativa muy condicionada por las situaciones concretas de esa sociedad en este contexto, ¿no? Siempre hay márgenes, pero, bueno, entonces lo que hay que reponer son todas esas circunstancias que permiten explicar por qué la decisión fue esta y no otra, digamos, que podría pensarse desde la lógica más actual, ¿no? Claro, nunca hay una política, una historia objetiva, Marcelo, coincidimos, pero también es cierto que esto que vos mencionabas, la política de la historia, como la llaman algunos autores, el hecho de enfocarnos hoy y acomodar la historia a nuestros intereses actuales, ¿no? A nuestras disputas actuales, acomodar alguna década, algunas décadas, miradas sobre el pasado, bueno, quizás eso que se ve mucho en los medios de comunicación nos niega, nos nubla, ¿no? Una mirada un poco más abarcativa, un poco más fidedigna de lo que ha sucedido, con todo lo bueno y todo lo malo que puede haber sucedido en cada etapa. Sí, lo que sucedió es que si no se cae en una postura más maniquea y generalmente muy simplista de la explicación de los procesos, que es precisamente lo que es el trabajo de investigación o el trabajo más histórico intenta romper, intenta presentar precisamente la riqueza, los matices, las distintas alternativas, variables, etcétera, ¿no? O sea, presentar un proceso con toda su complejidad es difícil, pero digo, es tener una idea de lo que hay que mostrar. Bueno, ahora, ya que empezamos por el marco teórico, vamos a meternos deceno de a poquito en una de las etapas históricas, una etapa muy interesante de la República Argentina, que es la etapa de la sustitución de importaciones o al menos un fragmento de esa etapa de sustitución de importaciones. Siempre pienso, digamos, antes de abordar la década del 30 y el primer peronismo, que en Argentina hubo del lado de, digamos, de los sectores más vinculados a la oligarquía, hubo como dos ovejas negras, vos podrás corregir esta idea o no, que intentaron desde esos sectores impulsar la industrialización argentina, lo vemos de alguna manera en Carlos Pellegrini, lo vemos en Ezequiel Ramos Mejía con sus distintas miradas. Bueno, esa mirada fracasó en un punto, ¿no? Y lo que se da a partir de los años 30 es un proceso de sustitución de importaciones que después va a decantar en, digamos, en un proceso político de industrialización, pero ya más plebeyo, por si se quiere, ¿no? Con la intervención del pueblo y las fuerzas armadas. Pero antes de entrar en eso, Marcelo, hablános un poco de los años 30, que son el prólogo del golpe del 43, de esta decisión política del GOU, para, bueno, para ir en un camino distinto al que planteaban las potencias imperantes en el mundo para la República Argentina. Sí, bueno, como vos bien planteás, los años 30 son una especie de parteaguas en muchos sentidos en la historia argentina y claramente desde el punto de vista político-institucional, con el inicio del gobierno de Falco y otra vez los gobiernos vinculados al fraude, digamos, con elecciones más en línea a lo que había sucedido previo a la ley San Espeña, pero básicamente lo que hay allí es un golpe tremendo a la dinámica de la economía argentina, tal como se había venido desarrollando en las décadas anteriores, con un éxito relativo importante, derivado de la crisis económica internacional, de la crisis 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 del cierre del cierre de los mercados de importación de la Argentina, de la economía primaria-exportadora o agro-exportadora, así la definió Ferrer en su viejo trabajo de la economía argentina, basada precisamente en la exportación de esos recursos primarios y la exportación también de carne que tenía un proceso social atrás, pero digamos un proceso bastante simplificado y el quiebre de ese mercado internacional va a generar las dificultades para que la economía argentina pueda seguir importando, ¿no? Básicamente, además, hay un fiebre del sistema financiero internacional internacionales en ese contexto, hay un deterioro muy fuerte de los términos de intercambio, del valor de las importaciones respecto al valor de las importaciones de la Argentina, hay dificultades de colocación, digo, bueno, se disloca toda, digamos, la dinámica del comercio exterior de la Argentina y eso provoca que de forma relativamente natural, independientemente todavía de las políticas, comience a sustituirse aquellas importaciones que antes, digamos, importaban totalmente porque había divisas, había oro o había libras o había posibilidad de obtener dólares a partir del intercambio del comercio internacional y eso ahora ya no es posible, entonces comienzan a desarrollarse algunas producciones locales para las cuales había determinados recursos naturales, había recursos locales y para los que ya de algún modo Alejandro Bunge en la década del 20 había promovido, digo, es decir, meterle alguna pata más a ese modelo agroexportador que él veía con problemas o con dificultades para sostener en términos de un crecimiento importante en los años entonces el golpe del 30 la crisis del 30 perdón provoca esa transformación bien significativa de la economía internacional y por lo tanto afecta decididamente a la Argentina pero decía esto que no había políticas en principio no son claras las políticas en favor de las actividades sociales y ahí quizás retomamos un poco lo que planteábamos antes desde el punto de vista metodológico hay un autor Joseph Love él va a plantear que la sustitución de importaciones o la industrialización en el espacio latinoamericano primero es un hecho ¿no? después es una política y después es una teoría y digamos así y tiene mucho que ver con lo que sucede cuando uno lo analiza en distintos países pero en particular los más industrializados claramente el caso de la Argentina en el espacio de América Latina que era el país más industrializado de toda América Latina donde la industrialización se va dando ¿no? quizás a regañadientes o a pesar de los intereses sectoriales dominantes vinculados a la estructura agropecuaria es un hecho y luego digo eso se va a representar con una serie de políticas o políticas que van a tratar de fomentar o estimular las actividades industriales en particular después del golpe de 1943 que vos mencionabas y después va a haber una elaboración teórica respecto a la estrategia de desarrollo o la estrategia de crecimiento basada en la industrialización ¿no? y ahí podemos encontrar precisamente hacia el año 49 el manifiesto de previso o los desarrollos teóricos vinculados al culturalismo latinoamericano que comentábamos recién ¿no? es decir como que se va tomando conciencia de que eso es una estrategia de desarrollo que antes se dio de hecho ¿no? o a pesar de este los deseos si se quieren de la económica de la clase de la Argentina etcétera que en principio trató de reforzar todos los estímulos vinculados a sostener el modelo agroexportador el pacto roca-ransima de 1937 es claramente digamos la expresión de eso es tratar de sostener el vínculo comercial con Gran Bretaña la exportación de carne la misma creación institucional la funda reguladora la aplicación de las políticas de control de cambio incluso yo diría hasta el Banco Central la calle de Banco Central son todas medidas institucionales que son derivadas del contexto que ha generado la crisis pero que no necesariamente están orientadas a impulsar la industrialización pero la industrialización se va dando independientemente de esas políticas y luego se refuerza con otra vez el ingreso de capitales extranjeros en particular de empresas norteamericanas y alemanas cuando la economía comienza a recuperarse después de 1995 que se recupera otra vez porque hay relativamente una mejora de los precios internacionales de los productos de exportación y porque también se ha recuperado el flujo de capitales a nivel internacional y también contribuye el crecimiento del sector industrial todavía cuando uno se ubica a menos de la década del 30 el agro sigue siendo la principal actividad producida pero la industria tiene una tasa de crecimiento muy significativa que se refuerza en el contexto de la guerra la guerra provoca un crecimiento muy importante de la industria con muchos problemas porque hay muchas dificultades para abastecerse de determinados insumos para abastecerse de maquinaria hay sectores que quedan digamos un poco descolocados obsoletos etcétera pero hay otros que crecen porque hay una imposibilidad absoluta de importar y tienen un mercado interno digamos desde aquí cautivo que le permite ese crecimiento y esto digamos sumado a el golpe del 43 y una serie de ideas vinculadas a la necesidad de impulsar la industria incluso como alternativa para evitar los problemas de empleo los problemas sociales o los problemas que se van a generar a la salida de la guerra ahora podemos chamar un poquito eso van a reforzar con una serie de medidas específicas vinculadas a la industria pero en realidad recién hacia 1945 tenemos que la industria es más importante en términos de producto que las actividades agropecuarias y justo es 1945 en ese quiebre político institucional que da origen al peronismo en realidad no es una casualidad digo es imposible entender al peronismo sin una fuerte base industrial previa y sin una gran masa de obreros importantes en las actividades manufactureras yo diría que es al revés digo de la origen al peronismo es el proceso de industrialización previo acelerado de los primeros años de la década de 1940 y digamos con todos esos nuevos obreros que se han incorporado a las actividades industriales provenientes de esas alicaídas actividades agropecuarias del interior etcétera la conformación de estos espacios urbanos vinculados claramente con urbano la zona aledaña a la ciudad de Buenos Aires vinculada a estos inmigrantes que se están en estas zonas y a estas actividades nuevas Marcelo te proponemos hacer una breve pausa para seguir abordando en el próximo bloque ya meternos de lleno en lo que es el primer peronismo ya venimos a los